Las fiestas patrias inspiran a cualquier persona, por ello en Puebla se elaboró la gelatina más grande de todo el país en honor a la bandera de México. Más de 200 voluntarios viajaron de distintas partes del país para realizar este mosaico monumental. Su objetivo fue unir a las familias de todo México y rendir homenaje a una de las banderas más hermosas de todo el mundo. Pues es una fiesta, una fiesta dedicada a la gelatina y sobre todo aquí en Puebla que nos dieron esta oportunidad de presentarlo aquí en la Plaza de la Democracia. La idea es que sea un homenaje a nuestro lábaro patrio. Los participantes viajaron desde el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, trayendo hasta Puebla cada una de estas gelatinas. Vengo de Cuauhtitlán, Estado de México y salimos a las 6 de la mañana de allá, llegamos a las 9 aquí, la trajimos en hielo, 20, una cada quien, es de 4 litros cada una. Ahorita estamos haciendo la gelatina más grande del mundo, una bandera. Pues se me hace un evento muy importante para todo el país, porque de hecho nunca se había hecho algo tan grande. Luego de sacarlas cuidadosamente del molde, le fueron dando forma a la bandera. El toque final fue el escudo nacional en papel comestible. Este mosaico monumental requirió de 180 gelatinas, midió 5.4 por 4.8 metros y pesó entre 800 y 900 kilos. El color verde fue sabor limón, el blanco de tres leches y el rojo de fresa. Yo creo que es la gelatina más grande que se ha hecho, no solamente en México, sino en, podemos decir en todos los países, porque México es creo que uno de los primeros países en consumo de gelatina. Una vez concluido el reto, cientos de poblanos disfrutaron de este delicioso postre. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.